El Centro de Divulgación Astronómica Galáctica, en la localidad turulense de Arcos de las Salinas, continúa dando pasos para convertirse en un referente de la astronomía. Acaban de llegar las primeras cúpulas donde instalar los telescopios. Una de ellas pesa 1.200 kilos. Desde primera hora estamos pendientes de cómo se colocan con la ayuda de una grúa. Son las cúpulas que llevarán el cielo de Teruel al resto del mundo. Hoy se instalan las dos primeras. La más grande pesa 1.200 kilos. Han llegado desde Estonia hasta aquí, hasta Arcos de las Salinas, en Teruel. Son de fibra y las ha construido una empresa especializada en equipamientos de astronomía. Esta mañana una grúa las coloca dentro del edificio de Galáctica. Somos empresa de Estonia especializada en equipamiento para observatorios. Y ahora instalamos aquí, en la observatoria de las Salinas, dos cúpulas. Faltarán otras siete cúpulas más pequeñas que llegarán en dos meses. En total, nueve cubiertas donde se instalarán los telescopios. Galáctica completa así su construcción para entrar en funcionamiento y convertirse en un centro de divulgación de la astronomía referente en España. Todavía por decidir cómo será su gestión, universidades e investigadores de todo el mundo ya se han interesado por este centro.